Hola, buenos días mi gente linda, mi nombre es Miguel de Bailoche Trekking y hoy voy a mostrarle la caminata hacia Laguna Ilón y la Amiga del Doctor. La caminata comienza en Pampalinda. Para llegar a Pampalinda desde Bailoche hay que ir por la Ruta Nacional 40 que se dirige al Bolsón. Hay que transitar 36 kilómetros aproximadamente hasta el debido que se encuentra hacia la derecha una vez que se pasa la Villa Mascarri. Para esta caminata durante el día o acampar, quedarse en Laguna Ilón vamos a necesitar llevar el DNI en mano y hacer el registro obligatorio y gratuito en la página de Parque Nacional Nahuel Guape. El registro de Trekking es obligatorio y te lo piden antes de llegar a Pampalinda. Si no lo tenés vas a tener que volverte. Así que cuando hagas el registro de Trekking vas a tu correo, quizás en la parte de no deseado o en spam, ahí te aparece lo que completaste, el formulario y le sacas captura. Y de esa manera lo muestras una vez que te lo piden. Como habrán visto, por el camino de Ripio y a pocos metros se encuentra la seccional de Cuarro Parque de Lago Mascarri, lugar del cobro de acceso al Parque Nacional, para los turistas, los de afuera. Para los residentes de Bariloche y Dinahuapi no se le cobra. Desde este punto son aproximadamente 40 kilómetros que tenemos hasta Pampalinda. Hay que tener en cuenta el camino entre los rápidos y Pampalinda tiene horario de sentido único de tránsito. La subida únicamente de día y media a 14, desde lo rápido. La bajada únicamente de las 16 horas hasta 18 desde Pampalinda. Doble mano es de 19.30 hasta la 9. Para que lo tenga en cuenta, está prohibido subir entre las 14 y las 19.30. Y luego de pasar por el puesto de gendarme, mostramos lo que es el rejillo de trekking. Y estamos a punto de llegar a Pampalinda, donde ya se puede apreciar el tronador, el majestuoso rey. Y aquí llegamos a Pampalinda. El camino está transitable tanto para los autos 4x4 como para los autos bajos. Y aquí damos comienzo a la caminata. Buen día, mi gente. ¿Cómo están? Hoy estamos en Pampalinda, en la zona del tronador. Nos estamos dirigiendo hacia Laguna Ilón. Acá es donde comienza el sendero, como podrán apreciar bien. Acá vamos a ver lo que es la cartelería. Así que bueno, tenemos aproximadamente 4 horas hasta llegar a Laguna Ilón. Y de ahí vamos a ver si podemos ir hasta la mía del doctor. Así que acompáñennos en esta aventura. El sendero comienza a pocos metros de la seccional de Guarra Parque de Pampalinda. Transcentando el mismo camino que lleva el refugio Otomelín, en el Cerro Tronador. Luego de caminar 300 metros, hay que tomar un debío hacia la derecha que conduce tras 15 minutos de marcha hasta el río Olers, el cual se cruza por un puente colgante. La caminata de Pampalinda a Laguna Ilón es de dificultad media, con un ascenso de 4 horas aproximadamente y una distancia de 8 kilómetros según GPS. Todo el camino está bien señalizado, con puntos azules en los árboles, tienen que seguirlo hasta llegar a Laguna Ilón. Luego de pasar el puente colgante, continúa con una pendiente muy pronunciada por los 12 kilómetros siguiente, hasta llegar a un área de machines, los cuales se rodean hasta llegar a la Laguna Ilón. ¡Gracias! 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 Y luego de 4 horas de caminata llegamos a Laguna Ilón. Acá podremos observar un domo, la atención de los refugios, una zona de acampe y es hermosísimo para poder quedarse una noche en este lugar. Para reservar, para quedarte una noche acá en Laguna Ilón, entra a la página refugilón.com.ar ya sea para pernotar en el domo o para acampar o directamente escribir al Instagram de Laguna Ilón. De esta manera vas a poder saber las tarifas actuales de cada temporada y disfrutar aquí lo que estamos viendo. Mi nombre es Miguel y si llegaste a este lugar a través de este video, quiero que le comentes al refugiero Lucas y a los que lo acompañan para que muchas más personas puedan descubrir lugares a través de este canal. Te lo super agradecería. Y desde Laguna Ilón nos iremos a la mirada del Doctor, a la cual tendremos una caminata de 4 horas aproximadamente. En este momento hay nieve, así que la dificultad es media, en verano es baja y un tiempo de marcha aproximadamente de una hora y media. La caminata comienza sobre la margen izquierda de Laguna Ilón teniendo en cuenta el punto de acceso a la misma. Hay un cartel que indica el sendero. El recorrido es bastante sencillo, transita al bosque sin mayor subida y bajada. En este momento se encuentra con nieve, así que hay que tenerlo en cuenta y hay que llevar un buen calzado para lo que es la nieve y un calzado de repuesta en caso de que se moje. Nuevamente, al igual que el sendero Ilón, tendremos que cruzar varios machines. Esta vez no son tan grandes, pero sí son varios. La mayoría con agua y barro. Atentos a donde pisan. Al salir del bosque ingresamos en el roquerío final con espectaculares vistas del paredones de 500 metros que finalizan en el lago Frey. También podremos ver el brazo tristeza del lago Nauruapi. Ojo en donde se paran. Trepan o se sientan porque la caída no da una segunda oportunidad. Si tienen suerte podrán observar cóndores, ya que es un sitio muy usado para nidificar. Como sugerencia, pueden llevar solamente agua y algo de comida y dejar el resto de las cosas en la zona de acampe de Laguna Ilón. Así van con menos peso y la caída se hace más ligera. Miren gente, hemos llegado a la mirada del Doctor. Bien, es un hermosísimo lugar. Es uno de mis favoritos. Creo que es el primero de todos los lugares que conozco. Este es un lugar, un día que nos acompaña con sol, un poco de viento. Pero miren, es impresionante todo lo que nos rodea acá junto a mi familia. Es hermosísimo. Se los siempre recomiendo a que vengan a pesar de que ahora hay nieve pero es transintable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recorre y conocí cada lugar de Bariloche y de la Patagonia. Si te gustó el video, déjanos en los comentarios que te pareció. Dale like y suscríbete para ver el próximo video y descubrir cada lugar que hay para hacer trekking junto a nosotros. Así que te esperamos en una próxima aventura. Nos vemos prontito. Chau chau. Au.